El Gobierno confirmará en la próxima reunión del Consejo de Ministros a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado hasta el año 2027, según han informado fuentes gubernamentales. De esta manera, el Ejecutivo mantiene la confianza en García Ortiz, que accedió al cargo en agosto de 2022 como relevo de la exministra de Justicia Dolores Delgado. Desde Moncloa han destacado que se trata de un fiscal de carrera de reconocido prestigio. La renovación en el cargo se produce tan solo un día después de que el Tribunal Supremo haya estimado en parte el recurso presentado por otro candidato a la plaza de fiscal de la Sala de lo Militar al apreciar despiación de poder en la propuesta del Fiscal General del Estado para ascender a su antecesora Dolores Delgado a la máxima categoría del Ministerio Fiscal. Este miércoles le han preguntado a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, si Álvaro García Ortiz sigue teniendo la confianza del Gobierno después de que el Tribunal Supremo anulase el nombramiento de Delgado, pero ha evitado responder señalando que el Ejecutivo respeta todas las decisiones judiciales. Hola, buenos días, portavoz. Gracias. Gracias.